Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la charla de hoy con Samuel, así que bueno, disfrutadla. Vale, yo creo que estamos todos. Bueno, soy Samuel Muñoz, voy a hacer una charla de eye tracking, deep learning y tal, pero antes de empezar, estaba pensando, digo, ojo, yo no conocía el TechFest más que de oídas y este año he dicho, a ver qué le cuento a esta gente, ¿no? Porque estuve ayer, digo, se ha hablado de deep learning, de machine learning, de inteligencia artificial, de gamificación, de UX, de todo. Yo voy a llegar esta tarde y me van a decir, ya lo conocemos. Digo, así que ya que puesto que no puedo enseñaros creo que nada nuevo a día de hoy, espero que por lo menos os entretenga la charla. Si tenéis en algún momento alguna pregunta o tal, casi prefiero que me la hagáis a que os quedéis muy desconectados del tema. Pero si tenéis alguna pregunta troll, por favor, esperaros al final. Vale, esto a ver, si no es el de arriba o es el de abajo, me presento. Soy Samuel, que soy yo, de Guadalajara, provincia limítrofe de Madrid, que no barrio, y soy ingeniero de innovación en Viva. Me encanta Python y por lo demás pues tampoco tengo mucho más que decir de mí, es un tipo bastante versátil. Momento Marketing, trabajo en Viva, que es una empresa 100% de grupo BBVA, expansión internacional y tenemos un montonazo de tecnologías. Siempre estamos buscando gente que os interesa. La charla de hoy. Eye tracking, ¿alguien sabe lo que es el eye tracking? ¿Alguien? ¿Alguien, por favor? ¿Qué es eye tracking? Eye tracking, perdóname estar en inglés, es el proceso de detectar básicamente donde está mirando alguien en la pantalla. Por cierto, para los primeros que contesten regalo cositas, que no es mucho, pero como que motiva más, como que dices, es gratis, pasa un poco de vergüenza y me dan algo, pues, parece como que mola. Perfecto, ¿para qué vale esto? ¿Para qué vale? Hombre, eso es la informática en general, automatizamos cosas porque somos unos vagos. Pero en general, venga, hombre, soy hombre de palabra. En general, perfecto para marketing, pero lo pone ahí, así que... En general, podemos generar mapas de calor, si sabemos dónde está mirando alguien, sabemos que dónde está puesta su atención. Entonces, para temas de marketing es bastante interesante. Si esto es un estudio sociológico, que haciendo el estudio, o sea, mi estudio perfecto, primero del análisis del estado del arte, llegué a esta conclusión, las transparencias las pondría en internet, por eso se interesa. Y si esto es un estudio de verdad, si os estáis preguntando por qué los tíos miramos el paquete de los demás tíos, yo creo que, o sea, en el estudio concluía que era por competencia genética a lo largo de la historia. Y el estudio sociológico decía que estamos acomplejados. Cambiemos a algo más interesante. Nos sirve también en interfaces de usuario. En tecnología asistiva, para gente discapacitada, les permite controlar dispositivos electrónicos. Por ejemplo, aquí se ve un hombre que está controlando un teclado y la cámara está justo aquí. Pero también mola en el tema de realidad virtual, videojuegos y tal, porque te permite hacer renderizado de la fobia. ¿Alguien sabe lo que es eso? Hay un problema con la realidad virtual, que es que la gente tiende a marearse. Porque no renderizamos justo en el área de nuestras pupilas, entonces puede desenfocarse la imagen y nos ponemos bastante amarados porque estamos mandando señales, errores a nuestro cerebro. Tiene que ver con lo de abajo. Para las emociones y visión periférica, contacto ocular y targeting, marcar objetivos. A través de los ojos es posible en ciertos videojuegos. Tú miras, le das al botón de imagen y le lanzas un rayo mientras estás disparando o matando con un hacha con la otra mano. ¿Os imagináis un juego de realidad virtual en el que tú simplemente estás en un mundo, miras a alguien y te dice ¿qué quieres? ¿En qué momento has interactuado con esa persona? Pues lo has hecho a través de los ojos. Entonces permite hacer relaciones, o sea, experiencias mucho más humanas en el tema de los videojuegos. Podría servir también para temas de autismo y cosas de esa de sociabilización. Vale, pues más o menos ya sabemos qué es el eye tracking y para qué puede servir. Ahora la historia de esto es si vais a seguir en la charla o no. Si lo queréis hacer bien, como en el caso, creo que estuvisteis en la charla de la dislexia, de la primera, hablando de que tiene un sistema de eye tracking que valía un pastón. Gastad la pasta si queréis hacer eye tracking de verdad y comprar hardware bueno. Ahora mismo, por ejemplo, está bastante bien, bastante miniaturizado y es poco intrusivo. Aquí tenemos los modelos anteriores y vemos que cada vez se van haciendo más minimalistas, se reduce el hardware y funciona bastante mejor. Y si lo queréis hacer, como en mi caso, en plan cutre, cosa que os diré que el eye tracking en esta charla no es especialmente lo más interesante, sino el cómo hacer un sistema de eye tracking, y el eye tracking es la excusa de la charla, pues podéis coger una webcam y tenemos algo que es muy barato porque viene en un portátil. Es súper confortable para un usuario porque no tiene que ponerse nada encima, pero a cambio no es preciso y también es bastante poco intrusivo. También podría servir, en este caso, en el hardware genérico de cámaras, me diréis, vale, y este hombre, pues mira, no le tienes que poner nada, pero tiene pinta de que se va a mover poco y las condiciones del entorno son bastante idóneas para utilizar un sistema. Pero si lo queréis poner en un escaparate, una webcam para ver dónde está mirando la gente, yo diré que es bastante difícil localizar ese tipo de cosas a través de cámaras, sobre todo en entornos salvajes. Todo el que esté relacionado con el mundo del IoT, pues habrá a lo que me refiero. Cambia la iluminación, cambia todo, cambia las condiciones y es bastante chungo de hacer. Entonces, la pregunta es, ¿podemos hacer un controlador de cursor con eye tracking? Es decir, ¿puedo mover el cursor de mi ordenador con la mirada? ¿Se puede, no se puede? Claro, no nos estarías dando esta charla. ¿Y cómo de bien? En el caso del Machine Learning, esto es totalmente extraoficial. Si lo hace mejor que un humano, a mí me vale. Es decir, si tienes una persona mirándote y dices, estás apuntando aquí, aquí o aquí, y una máquina es capaz de automatizar eso, aunque la haga mal a nivel general, pero mejor que un humano en las mismas condiciones, condición suficiente para ser automatizado. Vale, pensamientos, pues uso una webcam, barata, no es intrusiva. Y le eché, sé un poco de Deep Learning. ¿Quién sabe de Deep Learning aquí? Machine Learning. ¿Quién sabe lo que es la inteligencia artificial? ¿Quién se ha leído las tres primeras páginas del Russell Norvig, de inteligencia artificial? Sí, no, no me digáis que no. Que eso se da en la carrera. ¿Nadie sabe lo que es el Deep Learning? Machine Learning. ¿Alguien sí? Venga, ¿alguien? Dejámoslo en aprendizaje. Vale, no supervisado, supervisado o por refuerzo. La historia es que hay un investigador, creo que es suizo, que se llama Smith Hoover, el tío está a medias entre genio y loco, no me queda talla muy claro, investigó mucho en los 90 el tema de Deep Learning y básicamente dijo, vale, yo entiendo las redes neuronales como una caja que es capaz de aproximar cualquier función. Son un aproximador universal de funciones. Dice, joder, qué matemático, qué potente, qué leche significa esto. Que tengo una caja, le doy cosas y le digo, tienes que parecerte a esta salida. Y lo hace, es capaz de aproximar cualquier función que os imaginéis. Que es en donde está ahora casi toda la investigación. Si se puede modelar matemáticamente, se puede convertir en una función y se puede aproximar. Si soy capaz de sacar una fotografía de alguien y decirle, mire, esto está mirando a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, es capaz de aprender a modelar desde la entrada, que es una matriz, al final de puntos, que es una imagen, a la salida, que es un X y un Y, en la pantalla. Entonces, basándome en estas premisas, dije, pues, voy a hacer un sistema de tracking, me voy a crecer, a ver si puedo. El análisis, lo tengo ya hecho. ¿Qué me hace falta para entrenar un modelo? En Machine Learning, sabéis que aprenden por imitación. Básicamente, tú les das ejemplos y buscan correlaciones con la salida. Y se intentan ajustar los modelos, equilibrando sus parámetros para dar, pues, la menor función de error o de pérdida. Es decir, estoy aprendiendo bien, sí, cuánto, muy bien, pues, paro, no, pues, tengo que iterar y tengo que seguir. Entonces, necesito datos para enseñarle. De esos datos, necesito decirle exactamente qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Porque, claro, si yo le pongo caras y me coge la pizarra del fondo, o el pelo, o a los compañeros del fondo, o cualquier cosa que no sea relevante, en este caso la mirada, pues, obviamente no me ha aparecido donde está mirando la gente. Luego, aumento de datos. ¿Alguien sabe lo que es el aumento de datos o generación de datos sintéticos? Que regalo cosas, que son gratis. No perdéis nada. Vale, pues, una cosa es tener datos y otra cosa es tener muchísimos datos. Cuanto más ejemplos, más experiencia, mejor. Mejor aprende nuestro modelo. Porque será capaz de generalizar mejor, ya que tiene diferentes casuísticas aprendidas que ha visto a lo largo de su historia. Luego, cree unos modelos, ¿vale? Y luego veo cómo soy capaz de explotar el cacharro que he generado. ¿Cómo genero un dataset? Lo primero es, dice, me voy a internet y voy a encontrar fotos de imágenes de gente mirando a la pantalla y el X y el Y de la pantalla. ¿Eso existe? ¿Aquien sabe si existe? No. Pues, pum, o me lo toque generar yo. Bueno, entonces, la idea principal es una foto de la gente que salga mirando a un punto que yo conozco de la pantalla. El cuadrado este de la imagen es la imagen de la webcam y el cuadrado negro es el tamaño de la pantalla. No son iguales. Existe un montón de problemas que hay que tener en cuenta. Vale, entonces pongo colectar y recolectar el máximo número de imágenes. El punto de la pantalla al que está mirando la gente tiene que ser conocido. Porque le tengo que decir, esta foto corresponde con una persona mirando a este punto de la pantalla. Y hay que tener mucho cuidado porque uno de los movimientos más rápidos del cuerpo humano no es el levantarse por la mañana. Es el movimiento de sacada, que se llama. Y es el movimiento ocular. Yo puedo estar hablando con alguien y de repente cambiar la vista un microsegundo y volver a mirar. Y eso nos pasa muchísimo a los humanos. De hecho, las primeras pruebas que hice, la gente sale mirando a sitios guays. Pero aquí, por ejemplo, Fernando, compañero de mi trabajo, sale parpadeando y yo salgo mirando, si este era yo hace mucho tiempo, molaba más, era más joven. Salgo mirando a otro lado, simplemente porque estaba probando el software de capturar de imágenes y vi a alguien pasar por el pasillo, ni saludar ni nada, sino que pum, y salto. Entonces, con estas pequeñas cosillas, empecé a hacer mi generador de datos. ¿Alguien se imagina qué es lo que hice para generar muchos datos? ¿Un? ¿Un vídeo? No. Tú piensa que necesito un montonazo de fotos de gente y saber a qué punto están mirando. Esto ya ha salido en el TechFest. De este año. Esto es como las asignaturas de, no, eso lo vi el año pasado en clase, no lo dimos en la asignatura, no. Esto lo he visto, que está yo. Dime. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? ¿Un videojuego? Que tengas que... Que tengas un tiempo y una puntuación, es decir, que te incite a jugar. En este caso sí, creé un videojuego con Pygame, súper rápido. Un fondo bonito y dianos que salían al azar en un juego de 60 segundos, hecho con Pygame y tal. ¿Cómo solucioné los movimientos de sacada del ojo? Pues eso fue bastante interesante, porque en este tipo de videojuegos dices, voy a machacar dianas a toda leche. Y ves a la gente jugando, pa, 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 y no da tiempo que salga la fotografía. Pues añadir restricciones artificiales al videojuego. Tú cuando pinchas en la imagen, la imagen en la diana no se va automáticamente. Se está como 100 milisegundos entre 100 y 200 milisegundos. De esa forma dices, he pinchado en el pinche y te quedas mirándola. Foto. Existe un factor de viento que te arrastra el ratón. Entonces estás cagándote, tú intentas acercarlo al centro de la pantalla y te lo arrastras. Siempre es aleatorio. Cuesta, te concentras, casi es así, con los ojos, poto otra vez. Entonces, con pequeñas restricciones del juego, se soluciona ese tipo de cosas. El parpadeo fui incapaz de solucionarlo. Es una cosa tan rápida y tan aleatoria en las personas que no me merecía la pena. Y los entornos salvajes, gente que me quiere reventar el dataset aposta, tampoco fui capaz de solucionarlo en la primera iteración. El videojuego está. Entonces, lo que digo es, vale, son problemas que no tengo resueltos, me van a fastidiar un poco el dataset, pero supongo que la mayoría de los datos son correctos y la correlación se va a mantener, va a ser unos datos suficientemente buenos. Pausa dramática, queréis saber más, ¿eh? Los juegos siempre molan. Tienes un juego, ¿cómo te acercas a la gente y le dices, juega mi juego? ¿Por qué? Quiero imágenes de tus ojos. Quiero tus ojos. Pero eso suena bastante como, aléjate de mí, cachofriqui. Entonces, la mejor forma que tuve de afrontar esta situación de que, pues, no lo quiero usar, lo dejé ahí semanas en el curro, nadie se acercaba, tal, fue básicamente la sinceridad. Cuéntale a la gente lo que estás haciendo. Lo encuentran divertido. Quieren colaborar. Si encima lo gamificas y pones un Hall of Fame, un Hall of Fame no crees que aquí introduce tus iniciales, no, no, puse un misero folio en el que puse Samuel, puntuación, tal, y simplemente por borrarte así el nombre y poner el suyo, la gente sigue jugando. Más cosas, no les expliques cómo funciona el videojuego. ¿Por qué? Porque la primera es de prueba. Sí, pero ya han jugado dos, la primera y la segunda. Tengo el doble de datos. Y con este tipo de tonterías, se jugaron 146 juegos en, yo creo que fue una semana. Yo me di por satisfecho y generé 3.132 imágenes. Esto es gente jugando y de hecho es que había gente que se juntaba con sus colegas y se partía en la caja. Con esta tontería, ah, qué malo que eres, no sé qué, no, me cago en otra. O sea, es una forma bastante interesante de generar datos. Por supuesto, en el problema de la Dilesia me dejó flipado la cantidad de, creo que dijo 35.000 personas o algo así, pero bueno, yo me di por satisfecho con esto. ¡Fua! Esto no sé yo. Vale, me imagino que será algo de Google, que se ha toestado un poquillo. No me jeringues, ¿y por qué aquí se ve y en el otro no? Bueno, pues os creéis esta diapositiva. Una vez que generé el dataset de ojos, tenía un montonazo de imágenes de caras y digo, vale, ¿qué son las características que necesito para darle a mi modelo para que pueda aprender dónde está mirando la gente? Entonces, lo primero es decir, de una imagen voy a identificar la cara. Existen algoritmos, lo tienen casi cualquier cámara de fotos, cualquier móvil que te pone un cuadrado alrededor de la cámara. Perfecto, ya tengo la cara. Pero de la cara me gustaría sacar los ojos para tener las imágenes. Entonces, existe una librería que yo la descubrí que se llama Delib, que me permitía sacar 68 puntos faciales de la cara. Es decir, esta máscara de puntos, tú le pasas una imagen a esa librería y te la genera. Dice, estos son los puntos. ¿En? Es que cuando... Vale. Debería. Es que es de las diapositivas más molonas. Sí, ¿no? ¿Quién lo ha dicho? ¡Qué genios, por Dios, qué genios! Vale, entonces tenemos estos puntos faciales. Una vez que tengo los puntos faciales con estos ojos, es muy fácil recortar la imagen original. ¿Sí? Delib está hecho en C. Es un muestro hecho en C para Machine Learning. Y yo lo que hice fue bajarme Delib y utilizar un modelo ya entrenado que te localice estos puntos en una imagen. Entonces, está bastante bien. No es solo para caras, no es para Machine Learning y tal. Es Machine Learning en general. Y funciona a toda leche. Una locura es que creo que podías hacer unas mil caras por segundo, según la documentación. El problema es identificar la cara, porque tienes que dar el recuadro de la cara. Pero si se lo das, esto tira. Y tiene bindings para Python. Nota importante. Vale, pues una vez que tengo los ojos en la imagen, lo recorto de la imagen original. Y ahora aquí viene una especie del milagro de los panes y los peces. Es decir, ¿cómo puedo multiplicar todos los ejemplos que tengo por lo que a mí se me ocurra? Si le añado ruido, si le añado desenfoque gaussiano, si le añado salt and pepper, que es poner puntos aleatorios blancos y negros en la imagen. Si hago, perdón, se ha cortado ahí. Si le añado cualquier tipo de cosa o incluso si a este tipo de transformaciones las invierto como si fuera un espejo. Puedo ampliar las imágenes en este caso con 32x, que serían 5 transformaciones. Te generas un árbol de transformación, vas a ir dando transformaciones. 2 a la 32, perdón, 2 a la 5. Y puedes sacar de tus 3.000 ejemplos unos 90.000. ¿Esto qué significa? Para un modelo de inteligencia artificial basado en redes neuronales, lo que estamos haciendo es decirle, mira, esta imagen está mirando a un punto. Esta imagen está mirando al mismo punto, al mismo punto, al mismo punto. Y para nosotros son la misma imagen. Eso significa que el invariante estadístico, palabra molona por si la queréis decir, es decir, unos ojos mirando a un punto, es el mismo. Para nosotros es lo mismo, pero para una máquina no, porque están cambiando píxeles. De esta forma somos capaces de generar más ejemplos para la máquina de forma casi gratuita. De hecho, es una condición, si no indispensable, altamente recomendable, hacer aumento de datos si queréis hacer deep learning y machine learning en general, por la capacidad de generalización que tiene. Ahora más adelante os explicaré cuál es la razón de esto. Una vez que tengo los ejemplos generados, normalizo los datos entre menos uno y uno por temas de comodidad. En vez de pasar de .00 al 1920x1080, pues digamos que pongo el cero en la pantalla y más uno, menos uno, más uno, menos uno. Más sencillo para todo en el desarrollo matemático. Vale, entonces ya tengo mis datos, o sea, mi dataset. Y digo, venga, deep learning, dale caña. A la caja, echo los datos y acabo teniendo. Esto os voy a decir rápidamente cómo leerlo. Mis datos de entrada, aquí pone imagen izquierda, imagen derecha y las características, los 68 puntos faciales. Estas son topologías de redes neuronales. Pues una red densa, otra, otra, otra y al final estos dos puntitos de cada uno es el X y el Y que quiero obtener. ¿Alguien sabe qué tipo de problema es este? ¿Es un problema de clasificación? ¿Es un problema de regresión? ¿Es un problema de clasterización? ¿Es un problema de aprendizaje por refuerzo? Creo que la charla anterior iba de eso. Visión de cámara gratis. ¿De predicción? ¿Por qué? Porque luego están dando un caso de entrada y están empezando a prevenir una tigreza que en su caso es el X. Mi X y mi Y son valores continuos o discretos. Entonces es clasificación o es un problema de regresión porque queremos mapear nuestro espacio de imágenes a un espacio continuo. Sí, por hablar, qué leche. Ahí va. Entonces probé este tipo de modelos. Cojo las imágenes izquierda, derecha, son matrices de puntos, pues las hago un vector, las concateno y todo ese chorrociento de entrada, pimba, para el modelo. Probé este, tres capas, perdonad, tres, cuatro capas. 1024, denso, 512, 128, 2. Probé a separarlo por ojo izquierdo, ojo derecho. Veis aquí que intenta estar características por separado y los puntos faciales por otro y luego los junta en un chorrocientos. Y intenté probar redes convolucionales. ¿Alguien sabe lo que son las redes convolucionales? Se utiliza mucho para visión artificial y básicamente intentan mapear el funcionamiento de las neuronas de cierta parte de neuronas del cerebro. Intentan establecer correlaciones estadísticas de forma matricial. Más allá de la curiosidad, estos son mis valores, pero hay uno que es muy interesante, que es el número de parámetros. ¿Veis qué burrada? Dos millones de parámetros a ajustar libres. Casi tres millones de parámetros. Un millón setecientos mil parámetros. Ahí te dicen, toma, un modelo y la salida va a ser buena si eres capaz de ajustar dos millones de parámetros que minimice el error con respecto a la salida. Esto sin una herramienta así un poco potente de cálculo es bastante complejo de hacer. Y de hecho, una de las razones por las que te hacen falta tantos ejemplos es que hay una de las teorías del aprendizaje que dice que cuantos más parámetros libres tengas, más fácil es que llegues a una conclusión por pura suerte. Es decir, que estés aprendiendo los datos y cuando se enfrente a unos datos nuevos no sea capaz de dar una respuesta satisfactoria, no generaliza. Esto es lo que se le llama memorizar. Me he aprendido el libro, me hace una pregunta que no está en el libro, no la sé responder porque no lo he entendido. Entonces no es lo mismo memorizar datos que establecer correlaciones entre la entrada y la salida. Luego esto voy a dejar para preguntas porque no sé muy bien vuestro perfil, porque habrá cosas que os interesen más y os interesen menos. Antes de llegar, estamos en la parte que tenemos un modelo con el que estamos contentos. ¿Qué modelo me gustó más? Este. Luego os diré por qué. Aunque los datos de validación y de train son así. Tengo mi modelo. Vale, guay. ¿Qué? ¿Soy científico de datos? Ala, buscaros la vida. El resto, que lo vendan los de marketing, ¿no? Pues, ¿cómo explotamos este tipo de cosas? Aquí me puse, estuve colaborando con mi equipo de UX, un departamento de innovación. Tenemos gente de UX. Y dijimos, vamos a ver qué cosas podemos sacar. Entonces, a mí lo primero que se me ocurrió es, pues, si tengo la imagen, tengo el modelo, calculo la posición en la pantalla y muevo el ratón. Es la mejor forma de probar el modelo, obviamente. Yo miro tal cual y pas cual. Funciona como el culo. Estoy mirando un icono y está apuntando al de arriba, está apuntando al de abajo, al de la izquierda, al de la derecha. Más o menos va por el sitio, pero no es perfecto. Había gente a la que le funcionaba muy bien. A otra, muy mal. ¿Qué hago? Lo tiro a la basura, empiezo de nuevo, me pongo a optimizar. O le doy una vuelta y lo intento vender. No siempre se llegan a los resultados que uno espera. Pasaba una cosa muy interesante en el tema de mover el ratón. Y es que si el ratón está apuntando donde tú no estás mirando, buscas el ratón instintivamente. Con la mirada ya el ratón se vuelve a mover. Vuelves a buscar el ratón, el ratón se vuelve a mover y eres incapaz de controlarlo. Pero cuando quieres saber dónde está, ya se está moviendo otra vez. Vas siempre por detrás del ratón. Y cualquier gesto para intentar localizarlo hace que lo muevas. Entonces, no vale para absolutamente nada. La aplicación, malísima. Pero más o menos, apunta donde estás mirando. Y dije, joder, cojonudo, se apunta más o menos a la zona donde estás mirando. Me dijo un colega, me gusta tocar la guitarra, me gustaría que hicieras scroll automáticamente. ¿Puedes hacerlo? Sí. Me hice un casarín para la Wikipedia. Y cuando llegas a leer a la parte azul, te haces scroll para abajo. Cuando llegas a la de arriba, scroll para arriba. Así que una cosa por la que no he dado un duro, ahora funciona. Ahora es útil. Funciona bien. La gente se lo cree. Cree que es magia. O sea, eso es bueno. Buena tecnología. Y la velocidad del scroll, pues ya depende de los usuarios. Pero vamos, es un pequeño parámetro que tendría que ajustar en el caso de que lo quiera adaptar a su necesidad. Y dije, ostras, pues esto mola. Voy a crecerle un poco más a ver dónde está el límite. Y dije, venga, si tú estás mirando aquí, no pasa nada porque te gusta. Pero si estás mirando fuera y lo mantienes un segundo, en Google Maps, scroll para el medio. Y ostras, ahora de repente puedes llegar por un mapa simplemente mirando dónde me dé la gana. Pues algo que no era útil, ahora lo es. Funciona razonablemente bien. También, la precisión no es muy importante porque aquí da un poco igual en el mapa. Si estoy mirando Eslovenia que Hungría, más o menos en la misma zona, me la va a poner en el centro. Y cuando esté centrado, me voy a dar por satisfecho. Mis expectativas son bajas respecto a la precisión. Y lo probé en Google Maps. Si os estáis preguntando cómo hice esto, yo lo que tenía era un servicio en el ordenador. Tú cargas tu modelo, lee la imagen de la cámara web y te da un X y un Y del ratón. Con Python existe una librería que se llama PiautoGui, que te permite mover el ratón artificialmente. De forma que yo no tuve que programar nada en HTML. Simplemente le enganché con esta librería y mimificaba los gestos del ratón. Eso me permitió hacer cosas con gente de UX. Directamente hacían su aplicación web como si fuera con un ratón y simplemente se controlaba con los ojos. Tenía totalmente desacoplado el sistema de inteligencia artificial con el de experiencia de usuario y la interfaz. Cosa que resultó bastante interesante para hacer otro tipo de colaboraciones. Obviamente se pueden detectar pequeños fallitos. Y hay una cosa muy curiosa en este tipo de modelos y es que aprenden lo que les enseñes. Y si lo entrenas con el prototipo de español medio, que es así moreno, chaparro y ojos negros, te llega alguien con los ojos claros y no funciona. Y algo que es anecdótico, que dices, va de chorrada, simplemente para controlar un mapa en una pantalla. A lo mejor en situaciones de comunicación, vida o muerte, estás conduciendo un coche y tienes que detectar si estás despierto o dormido, puede ser problemático. Así que cuando creéis modelos de inteligencia artificial, tened en cuenta el sesgo de datos. Porque puede ser bastante peligroso. Esto fue curioso, en Alemania me pidieron, oye, pero esto funciona. Y les dije, sí, siempre y cuando no seas un alemán de ojos azules. Y se quedaron como, ¿qué? Y ya les expliqué los datos. Es lo que ha aprendido el modelo. Lecciones aprendidas, que es la parte más importante. Esto lo creé con TensorFlow allá el verano pasado. Básicamente era un infierno, TensorFlow. Tenías que manejar contexto de grafo, contexto de sesión, contexto de variables. Y acabé programándome mi propia metaclase por encima. Para tener una especie de interfaz a lo Stipi. Este es mi modelo, toma datos, entrénamelo, devuélvemelo. Déjame de historias ingenieriles que ahora mismo no me hace falta. Quiero ser rápido buscando un modelo bueno. Ahora han mejorado mucho, tú hay que decirlo. Están los estimadores que te dan unas interfaces, un tipo de dato abstracto. También de la carrera, que sé que se ven primero. Te permite controlar todo ese tipo de flujo y es bastante amigable para los desarrolladores. Sin duda os lo recomiendo. Están pasando ya de, como se anunciaban, de librería para cálculo numérico. Todo el mundo cree que era de Deep Learning. A una librería para Machine Learning bastante usable en entornos académicos. Mola porque te permite controlar todo. Con TensorBoard te permite hacer debug. Puedes ver cómo tus capas, tus neuronas evolucionan. Buah, toda la leche. Y si sabes, pues todavía mejor. Y para ingenieros, la apoyan vinagre porque te permite desplegar hasta en teléfonos móviles. Donde tengo entendido. Te genera compilados muy, muy compactos. Malo era si no te quieres meter en líos de contextos y cosas raras. Y para hacer prototipado rápido. En aquella época. Así que yo utilicé Keras que lo solucionaba. A partir de... ¿Cuándo fue? En diciembre. Pusieron Keras como parte integral de TensorFlow. No sé si alguien conoce. ¿Alguien conoce Keras? Mola. Usa Keras. No, es lo de siempre. Empieza con Keras y luego ya cambiaremos. Te da una extracción brutal. Con Keras básicamente, habéis visto los modelos anteriores que defines capas. Pues puedes decir lo mismo. Créame capa, capa, capa. Enchufa, datos y parante. Con TensorFlow era más complejo. Desde que metieron a Keras dentro de TensorFlow, lo que era TensorFlow y Keras han ido juntando hacia lo mismo para dar una interfaz bastante más amigable. Así que ahora sí que tiene sentido prototipar en Keras. Si hay un fan de Ptorch, también mola. Mola mucho. Vale. Lo recomendaba para científicos de datos. Lo sigo recomendando. Mola un montón. Está metido como parte de country y de TensorFlow. Así que tardarán tiempo en quitarlo y mola un montón. No está orientado a producción. Pero es usable. Y como va encima de TensorFlow, puedes generarte tu modelo. Coges el modelo de TensorFlow, aunque lo has entrenado en Keras o lo que sea. Es una librería por encima de la extracción. Y tirando para adelante. Vale. Más direcciones aprendidas. Calidad y cantidad. Sobre todo porque si pensáis qué tipo de problema es este, es un problema en el que tú cuando lo vas a resolver no tienes reglas escritas. Joder, te están dando imágenes, dame una X y una en la pantalla. ¿Qué tipo de reglas al uso en la programación serías capaz de inventarte para resolver ese tipo de problemas? ¿Siete? Perfecto. Entonces, el aprendizaje por ejemplo es bastante bueno para este tipo de problemática. Consigue todos los datos que puedas. Genera datos sintéticos. Aumento de datos suena un poquito extraño. Datos sintéticos. Datos que a partir de los tuyos te inventas. Pero siempre mantened el invariante estadístico. Es raro, pero es importante tener en cuenta ese concepto. Un perro siempre es un perro, dependiendo, dando igual la posición en la que esté. Pero para la máquina son imágenes diferentes. Eso es aumento de datos. Calidad. A pesar de que el deep learning, machine learning, tal, son un aproximador universal, cuanto mejor sean vuestras características, cuanto más sentido tengan, cuanto más les aproximen hacia la solución final, mejor funcionará. Más simple será tu modelo, más rápido entrenará y convergerá más rápido. Significa que llegaréis antes al estado óptimo que pueda alcanzar el modelo. Llegaréis a toda la... El modelo será capaz de alcanzar toda su potencia lo antes posible. Vale, lecciones aprendidas del mundo de UX. Esto mola un montón porque los humanos somos unos seres bastante extraños, cuanto menos. Esto está funcionando. Luego os invito a que os paséis por el stand de Viva si lo queréis probar y cacharrar. Voy a estar ahí un rato. Y lo primero que sucede es cuando alguien se sienta delante del portátil y lo empieza a utilizar. Esto es una mierda, esto no funciona. Espérate, ponte delante de la pantalla y úsalo. E instintivamente la gente acaba autocuadrándose perfectamente para manejarlo. Es decir, la gente tiene capacidad de adaptarse también a la herramienta, no solo a la herramienta la gente. En esa situación yo me quedé bastante flipado. Gestiona las expectativas. Hay mucha gente que te dice, el Machine Learning es la hostia, aplícale Machine Learning y va a funcionar. Sí, vale, va a funcionar hasta un cierto nivel. En este caso yo no puedo controlar a nivel de píxel, ni siquiera a nivel de icono. Pero habéis visto que existen aplicaciones que son bastante interesantes que pueden suceder. Entonces, no sobrevendas lo que puede hacer el Machine Learning, sino de, vamos a probar cosas, vamos a buscar regiones de la pantalla grandes donde creo que estás mirando y luego ya iremos ajustando a la larga. Esto es bastante polémico dentro de la comunidad de los Data Science de mi empresa. Y es que la mejor métrica con la que entrenas el modelo y lo mides puede que no sea... A ver cómo digo, porque luego me regañan. O sea, al final todos los modelos son erróneos, algunos son útiles. Esto significa que tú cuando entrenas el modelo, lo que le estás diciendo, tienes que hacer esto, el modelo lo va a aprender y va a hacer eso, va a intentar aprender a hacer eso. Pero, ¿realmente es eso lo que tú quieres? Es decir, ¿cómo mido el error? Si yo estoy mirando, por ejemplo, a este hombre y mi sistema está marcando aquí, ¿qué métrica utilizo aquí? La distancia Euclidia es una bastante aceptable. Y lo va a aprender mi modelo. Y lo va a aprender bien. Pero a lo mejor no hace un sistema regresivo como yo quiero. Entonces es una cosa muy a tener en cuenta. Sistema regresivo, quiero decir, es que si yo miro aquí, sistema regresivo que tenga correlación. Si yo miro aquí, el sistema me marca un poco aquí. Cuando yo mire un poquito más a la izquierda, el sistema siga manteniendo hacia la izquierda. No que cambie completamente la supredicción. O sea, que ejemplos de entrada parecidos den salidas parecidas y sean más o menos continuas. Porque me pasó que hubo sistemas que tenían unas métricas cojonudas, pero una varianza brutal. Significa que cuando tú mirabas a un lado, te daba una predicción más o menos cercana, mirabas cerca de ese punto, te daba una predicción que se iba de madre. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Si podéis probarlo, humanos, el que sabe, el que controla del sistema, si estáis haciendo cualquier cosa, ir al que sabe. Decirme, he hecho este sistema, veamos si tiene sentido o no. En un Data Scientist tenemos el típico diagrama de Venn, que son como tres grandes círculos, que tienes el know-how, que es el que sabe del problema, el que sabe de ingeniería y el que sabe de matemáticas. Si confluyen los tres, tienes el Data Scientist. Pero si te falla el know-how, ten cuidado porque puede suceder que no sepas lo que estás haciendo. Y luego te va a llegar el jefe con su métrica de negocio y te va a decir, esto no vende, esto no genera dinero, que al final es lo que hacemos en el trabajo. Y otra cosa interesante es el concepto de máxima cohesión, poco acoplamiento. Y básicamente, quiero decir que el haber utilizado el control del ratón desde el principio, le permitió a los diseñadores web no tener que hacer ningún tipo de conexión por backend, por AJAX o lo que sea para saber dónde estaba mirando, sino simplemente fiarse del ratón y del sistema para hacer sistemas que se aprovecharan de esas capacidades que habíamos generado. En resumen, modela el problema, intenta entenderlo lo mejor que puedas. Aísla tus datos de test lo primero, antes de hacer aumento de datos. Antes de hacer cualquier cosa, coge tus datos de test, datos de test con los que vas a probar que realmente funciona después, y guárdalos bajo llave. Esto me dio un montonazo de problemas. Define una métrica que tenga sentido, sobre todo con la gente que sabe del problema, y piensa bien las características que vas a extraer de tu dataset. Muy importante, si queréis ir productivos, crear el pipeline, la línea de trabajo lo antes posible, desde la captación de datos hasta la explotación, y luego ir optimizando las partes según necesitéis. No hagáis la rueda perfecta, no hagáis la pieza de software perfecta, porque si no llegáis al final, no tenéis valor que aportar. Pre-procesado, básicamente son estas cosas. Coger datos, entrenar el modelo, hacer test. Por último, compara, evaluación experta, cuando tengas algo ya funcionando, y el producto final es lo que cuenta. Métricas de negocio. De la idea del producto, siempre me gusta añadir algo a las presentaciones, básicamente es esto, consigue información, entiende el problema, procesa los datos. Si haces deep learning, esto te viene muy bien, datos sintéticos, define una métrica, construye tu producto. De esta forma, cuando tienes esto lo primero, puedes mejorar cada una de las partes independientemente. Incluso puedes partirlo en equipos y decir, mira, tengo esta idea, y los que saben de conseguir datos, que lo consigan. Que los de negocio me ayuden con el testeo. Que los de producto me dan una interfaz guapa. Ya trabajando en paralelo se aceleran muchísimo más las cosas. ¿Y tengo algo de tiempo? Sí, un par de minutos y luego tienes 10 preguntas. Perfecto. Pausa dramática, necesito beber agua. Esto es duro. Tenía mi sistema, y una vez con mi sistema entrenado, cogí todas las imágenes que tenía, porque tenía mi pipeline funcionando, y las metí, y digo, a ver qué error me da en cada una de las imágenes que he generado. Todo mi conjunto de datos de imágenes de prueba, conseguidas con el videojuego, se lo pasé a mi sistema, y el sistema me daba un error. Y yo cogí y dije, vale, pinto el histograma, wow, estoy haciendo ciencia de datos. Y de este histograma, este numerito de aquí es el error de mi métrica. Digo, pues, joder, parece una distribución de cola larga. Pues me voy a quedar con estos ejemplos, los que tienen más error de todos. Esto es la media más o menos de mi sistema, considero que funciona bien. Pero a ver, de los datos que he captado al principio, hay 3.000 datos, no me los voy a ver a mano, soy un mago. Voy a ver por qué están fallando, por qué están dando un error tan grande. Y de este ranking ordenados descubrí esto. ¡Anda! Me juego. La gente parpadea. Normal que sean errores, que den tanto error. La gente tiene gafas. Y con gafas cuesta mucho porque está tapando los ojos. La gente sonríe. Y a mi sistema no le gusta que la gente sonría. Porque cierran los ojos y no se ve la pupila y es imposible predecirlo. A mí me pasa lo mismo, yo no sabría predecir dónde está mirando aquí la gente. La gente pone caras raras. Sí, también nos pasa. Bueno, está muy concentrado en un videojuego. El afán de superación prima por el de vergüenza personal. Hay gente que no sale mirando donde se supone que debería salir mirando. En estos casos es bastante fácil detectarlo porque esto, esto y esto. Una cosa muy interesante es que creo que los humanos somos el único primate que tiene blanco en los ojos. Y sirve para saber evolutivamente hacia dónde estamos mirando. El resto de primates no lo tienen. Aquí se mantiene el invariante estadístico. Entonces podemos ver fácilmente. El punto rojo es donde tendrían que estar mirando. Que no están mirando dónde está. Y un troll. Antiguo jefe científico de datos. Se echó una partida. Estaba avisado y no sabía cuál era. Y jugó varios juegos malaposta. A ver qué pasaba con el sistema. Y todos estos ejemplos son de los top K ejemplos que cogí. No hice cherry picking, sino creo que fueron los 30 más importantes. Pin, 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 pin. Y este salió como los 10 primeros salía él. Y un hombre tapándose la cara que aquí ya no entró en nada. Pues si tenéis alguna pregunta, dudas, tal. Tengo pendrive para los más trolls. Ahí lo dejo. Micro, moverlo. Hola, buenas tardes. Gracias por tu presentación. Es una pregunta quizá un poco filosófica. Antes has mencionado que es bueno refinar las features, que el modelo convergerá antes. Pero a medida que tenemos más potencia de cálculo, no llegará un momento en el que da igual. Quiero decir, lo meteré todo. Y ni feature extraction, ni feature selection, ni nada de nada. Todo ya a correr. Sí, eso mola, ¿no? ¿Tienes tanta potencia de cálculo? La tendré. ¿Eres ingeniero? Sí. ¿Vas a ahorrar tiempo con respecto a... O sea, el trade-off, tiempo-beneficio de tu sistema? Tiempo de desarrollador, tiempo de ejecución. Mi potencia de cálculo se dobla, se dobla y cada vez es más barata. Sí, pues hace lo que quieras. Pero es que los ingenieros siempre funcionamos en entornos con muy pocos recursos. Y cuanto más dinero ahorres, mejor. Sí. Esto es parecido a decir, programa en Python o en ensamblador. Igual, ensamblador lo puede hacer súper eficiente, súper rápido, guau, lo que sea. Pero puede tardar mil años. Pues lo hago en Python porque me puede permitir ese tipo de lentitud. El problema es que cada vez querremos problemas más complejos y no tendremos esos recursos porque somos bastante ábaros los humanos. Entonces el problema es que hablará con nuestra capacidad. Muy bien. Es un trade-off muy filosófico, ¿sí? Gracias. ¿Quieres pendrive? Nunca viene mal. Te voy a hacer tres preguntas muy rápidas. ¿Cuál, cuál, sí? Voy a ver uno. La primera es si has trabajado solo en este proyecto. La segunda es cuál es tu experiencia con las redes preentrenadas. Si has usado alguna que otra o solo la que has nombrado. Y la tercera es si contabas con capacidad computacional elevada más que un ordenador. Vale, gracias. Vale, dime la primera. Es que tengo ojeras del Texas que es que me... La primera es si has trabajado solo. Sí y no, ¿vale? El desarrollo software lo curro yo, la idea la propuse yo. Las partes... Lo que es el código, sí lo he hecho yo. Los ejemplos, no lo he hecho yo. Las ideas, la gamificación, ni de coñas mía. Es una idea cojonuda. Gamificalo, haz un juego. Movimientos de sacada y tal. Sí, no, hubo mucha gente que siendo muy troll me ayudó en el juego. En plan, esto no funciona. No está bien atribuirse el mérito. Es una idea, pero no porque la compartí con más gente que me ayudó. Es decir, esto ha salido del departamento de innovación de Viva Labs. Sí, me interesaba la parte de Python. Si lo quieres hacer tú solo, puedes. De hecho, el código está. De hecho, ni te pongas, coges mi código y empiezas a mejorar. Y dices, Samuel, ¿qué mierda es esto? Pues recuerda, vale, guay. Y puedes seguir. Segunda pregunta. La segunda era, ¿cuál es tu experiencia con las redes preentrenadas? A nivel práctico, ninguna. A nivel teórico, lo he estado mirando, me parece muy interesante. De hecho, Google ML ahora mismo creo que te deja hacer algo parecido. Me parece bastante interesante porque que otros se lleven el grueso de la computación es muy interesante. Y coger tu última capa y decir, lo adapto a mi caso. Eso es brutal, me parece genial. Sí te funciona. Eso está por probar. Es una cosa que es que está por probar. Hay gente que ha hecho lo de one shot learning. Básicamente, Google ha gastado su pasta en una infraestructura gigante para entrenar una mega red. ¿Qué pasada? Pues cojo la última capa, le paso 10 ejemplos de los míos y aprende a detectarlos. Porque todo el reconocimiento de líneas rectas, curvas, colores, no sé qué, lo tiene ya preentrenado. Y la última capa es donde le estoy dando, ¿no? Si no me equivoco. Pumba. Me hubiera gustado hacerlo de redes preentrenadas. Es una cosa que se llama fine tuning. Y es, cuando entreno mi red, cojo todos los datos sintéticos y lo entreno con eso. Y las últimas rondas, cojo los datos de verdad, que me los he guardado, y ya lo ajusto a un ajuste fino a la realidad. Eso también puede funcionar. Y me gustaría probarlo. Tercera pregunta. La tercera va a relacionar con la segunda. Es si has utilizado capacidad computacional elevada. Y voy a meter además si has hecho una selección de hiperparámetros por ti mismo o automática. Fue como bastante manual. O sea, estaba de prueba. Simplemente quería ver si era capaz o no. Esto se entrenó el modelo que funciona con un ordenador normal, con un i5, un portátil guardián, que puede tener cualquiera. Y cuando empecé a hacer pruebas de verdad con convolucionales y tal, utilicé potencia de GPU. Pero no funcionó mejor. Misteriosamente, la solución más simple fue la que mejor funcionó. Y en un meetup en Alemania hubo un chaval que llegó a la misma conclusión con una arquitectura, una topología de tres capas, fully connected. Y le dije, ¿por qué? Ah, pues me funciona. Preguntaba a Google y también hacía lo mismo. Otro estudiante. Y el ajuste de hiperparámetros lo hice a mano. Mal hecho, se puede automatizar. Y hay métodos de selección por procesos bayesianos que te lo da Google si lo pagáis, como todo. Y mola un cojón. También lo podéis hacer con alguna librería. Pero básicamente lo que consiste es entrenar. Hiperparámetros son más parámetros que tiene el modelo. Como de rápido aprendo, cuando paro, qué topología de refuso, el optimizador que utilizo, cómo lo voy variando en el tiempo. Pues otro dolor de cabeza más. Básicamente lo que consiguen es entrenar el modelo, ves un resultado, cambias esos parámetros, entrenas y existen formas de buscar cuáles son los óptimos que lo han hecho gente muy lista. Te controla de matemática bayesiana, procesos gaussianos, krigin y demás. ¿Más preguntas? Sí. Hola. Aquí estoy. Aquí. Bueno, cuando una vez habías... Bueno, primero gracias, por supuesto. Una vez habías recabado los datos, las imágenes del juego y tal con tus compañeros. Nos has hablado de lo que hiciste, ¿no? Para, por decirlo así, multiplicar los datos, haciendo primero lo que es la simetría de las imágenes, calcular. Y ahí no tengo problema, pero cuando hablas de que haces el desenfoque gaussiano de la imagen, ¿hasta qué punto no estás restando...? Dicho de otra manera, ¿no estás, digamos, poniendo trabas al proceso de entrenamiento a la red desenfocando a la imagen? Aparte, luego, una vez que... Perdona. Luego, una vez que se pruebe, digamos, ya realmente, la imagen no va a estar desenfocada. Entonces, ¿no la estás entrenando con unos datos que luego no va a haber...? Pones trabas. Un problema, que he dicho, es que el modelo se aprenda a los datos. Se los aprende. Se aprende imagen pixel a pixel, como si te memorizas un libro. Eso no significa que hayas aprendido. Y te voy a poner más claro. Cuando te pillas una gorra del 15, matas neuronas. Si esas neuronas fueran el camino único en tu cerebro hacia la información, estarías perdiendo información hasta la leche. Te olvidarías de todo cagando leche. Pero al día siguiente te despiertas y dices, ahí va, pues, me acuerdo de lo que estudié ayer. A lo mejor cambia un poco la realidad con respecto a tu fiesta pasada. Pero las cosas que has aprendido las sigues manteniendo. Eso significa que existen varios caminos. Son técnicas que se llaman de regularización, que es básicamente putear un poco al modelo para que cree caminos diferentes. Cuando yo hago algo borroso, cuando yo guiño así los ojos, probadlo. Me seguís viendo. No con la misma definición, pero el invariante sigue siendo que soy Samuel. A lo mejor soy más guapo, a lo mejor, no sé, yo qué sé, cambia. Cambia, pero sigo siendo la misma persona. El invariante, que es yo soy yo, se sigue manteniendo. No guiñéis los ojos, bueno, se quede muy borrachos y veis a Cristiano Ronaldo. Bueno, es a Samuel. ¿Más o menos? Bueno, recuerdo que si queréis pasar por el Stani os lo enseño, si queréis probarlo y decir, pues mira, tal, o queréis hablar o lo que sea, ahora me bajo y me están en el stand debido a un ratejo. Bueno, chicos, lo siento, pero ya no hay tiempo para más preguntas, pero creo que podréis hablar con él ahora. Lo único, tengo que dar un aviso y es que vamos a sortear en el acto de despedida dos Google Voice Kids y un kit Android y solo, lo único que tienes que hacer para ganarlo es subir una foto del evento y decirnos qué es lo que más te ha gustado del TechFest con el hashtag TechFest2018 y en vez de la EO utilizamos el 3. Así que, bueno, muchas gracias por venir y gracias a Samuel y buen día. Gracias. Ah, sí, está el código si lo quieres. Sí. Está.